En el Estadio Joaquín Barros Machuca se lleva a cabo Comité Municipal de Softball, en el que cada equipo tiene claro que son encuentros perfectos para disfrutar de los domingos en familia y amigos. Cada fin de semana este escenario deportivo cumple con lo acordado para aquellos grupos como lo va a hacer el equipo de los Compadre y Los Ángeles. Pues venimos durante todo el año, este campeonato pues más que todo recreativo, plus 60, hasta noviembre más o menos termina este campeonato, en estos momentos somos los primeros en el campeonato, pues el objetivo de nosotros es mantenernos siempre en la cima, hemos sido un club, una institución, siempre nos hemos mantenido arriba, hacemos parte de 25 compañeros, nosotros llevamos un promedio casi de 30 años este club. Cada equipo mostró su satisfacción después de diputar y conseguir lo que se quería, cabe recalcar que estos deportistas tienen claro su nivel de preparación y que ni en la cancha ni a las afueras existe rivalidad alguna. Desde hace rato estamos liderando ese equipo y hasta la presente vamos bien, gracias a Dios. Del grupo aquí hacemos parte de 25. ¿Hace cuánto tiempo ya usaban el consagrado? No, hace años, hace años. Yo estaba con el disjunto de Milton Zapata, pero desde que él falleció yo cogí la rienda del equipo. Es de destacar que cada equipo tiene una acreditación en un promedio de 30 años, en el que se mantienen intactos en amistad y amor por este deporte.